Como si eso representara mucho, claro, todos tienen que pagar impuestos, todos tenemos que contribuir, mientras ellos, los de arriba, no pagaban, ustedes se atrevían a engañar con todo el coro de alcahuetes de la academia y de la intelectualidad y de los medios de información. Es que es cosa de ir a las hemerotecas, de recordar de cómo engañaban. Entonces, ese grupo que servía para legitimar un gobierno corrupto no podía… Quedarse inmaculado, al menos en el trabajo que nosotros estamos haciendo, estamos combatiendo la corrupción, pero resulta que los intelectuales, que los periodistas famosos siguen siendo jueces, jueces, actuando como paladines de las buenas conductas y en este caso llegar al extremo, porque, díganme ustedes, si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción y luego esa persona que pertenece a la oligarquía corrupta se convierte en la presidenta del instituto para combatir la corrupción, sólo que de plano estemos más que dormidos, o que no nos hayan avisado que ya dejamos de existir. ¿Cómo se va a dejar eso? Olvídense del monto, no es poca cosa. Pero lo importante es lo cualitativo. Bienvenido. ¡Gracias! Bienvenido. . Gracias.